No me digas ya que yo lo quiero saber de ti No me digas ya que yo lo quiero saber de ti No me digas ya que yo lo quiero saber de ti No me digas nada, que yo no quiero saber de ti No me digas nada, que yo no quiero saber de ti No me digas nada, que yo no quiero saber de ti Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.